Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Spring, donde vamos a hablar de dos patrones de diseño de aplicaciones, que son los patrones Singleton y Prototype. Estos patrones de diseño no son exclusivos de Java, ni son exclusivos de Spring, se utilizan en muchísimos lenguajes de programación, pero podemos utilizarlos en Spring. ¿En qué consisten estos patrones de diseño? Vamos con el primero, con el de Singleton. El patrón de diseño Singleton tiene como objetivo asegurar que a la hora de crear instancias, solamente va a haber una instancia u objeto por cada clase de tu aplicación. Nosotros en Spring estamos constantemente pidiéndole bins al contenedor de bins de Spring, y cada vez que nosotros le pedimos un bin y nos lo proporciona, ese bin no es ni más ni menos que una referencia que apunta a un único objeto o instancia de la clase, como veremos después con un ejemplo práctico. ¿Por qué es necesario esto? ¿Por qué se utiliza el patrón Singleton? Bueno, pues porque a la hora de programar surgen muchos escenarios en los que esto es necesario. Es necesario que nuestras clases tengan solamente una instancia u objeto que pertenezcan a esta clase. ¿Cuándo puede ser necesario esto? Bueno, pues como podéis ver aquí, cuando intentamos por ejemplo acceder a un recurso físico que debe ser común para todos los objetos de la aplicación, como por ejemplo un fichero abierto. Y luego también muchas veces a la hora de programar surge la necesidad de que objetos de otras clases, de una u otra forma, accedan a un tipo de dato en concreto. Y en ese caso también necesitamos que una clase genere un único objeto, para que todos accedan de una forma global a él. Estas serían las definiciones y por qué es necesario. Y yo sé que, dicho esto así de palabra, pues uno no lo entiende en absoluto, hasta que no lo ve con ejemplos prácticos, ¿no? Pero bueno, como siempre es necesario ver qué es, para qué sirve, y luego con la práctica lo iremos entendiendo. ¿Qué ventajas tiene el uso del patrón singleton? Bueno, pues un control estricto de cómo se acceden a las instancias, que el espacio de nombre se aclara, es más reducido. Si solamente permitimos crear una instancia u objeto por clase, pues evidentemente está más clara la cosa que si creamos un montón de objetos por cada clase. Y que la herencia está mejor optimizada, tiene un mejor desempeño. Si hay menos instancias u objetos, pues a la hora de manejar la herencia, se maneja de forma más óptima. Y lo importante de todo esto, es que debéis saber que el framework Spring utiliza singleton por defecto. Es decir, nosotros hemos estado pidiéndole a Spring continuamente beans, en los ejemplos que hemos estado elaborando hasta ahora. Bueno, pues siempre que lo hemos hecho, Spring nos ha estado proporcionando esos beans bajo este patrón de diseño, bajo singleton. Y como digo ahora después, con un ejemplo práctico lo veremos un poco más claro. Además de este patrón de diseño, también tenemos otro patrón de diseño muy utilizado, que es el patrón de diseño prototype, que digamos es lo contrario a singleton. Es un patrón de diseño que tiene como objetivo el permitirnos que una clase pueda tener varios objetos u instancias. Y esos objetos u instancias, bajo prototype, se crean mediante clonación de objetos. Se crea un objeto que es tomado como modelo o prototipo, que de ahí viene el nombre de este patrón de diseño, y a partir de ese modelo o prototipo se van clonando todos los objetos o instancias que vayas necesitando. Pero son varios objetos, no un único objeto como singleton. Estos objetos que se crean bajo el patrón de diseño prototype, después variarán ligeramente entre unos y otros. Son todos clones, pero luego cada uno puede tener sus características. Características que podemos modificar con el método setter correspondiente. ¿Y esto por qué es necesario? Bueno, pues porque igual que hay escenarios a la hora de programar aplicaciones en los que necesitas que se acceda a un único recurso global, pues hay escenarios en que necesitas todo lo contrario. Se necesitan varios objetos con atributos repetidos, atributos que son comunes y luego cada uno tiene sus pequeñas diferencias. Entonces necesitarás aplicar este patrón. ¿Qué ventajas tiene la utilización de Prototype? Una aplicación puede crear y eliminar objetos en tiempo de ejecución, cosa que no permiten otros patrones de diseño. Por cierto, no solamente tenemos singleton y Prototype. Vamos a comenzar a ver estos dos, pero podemos trabajar con Spring y lo haremos con otros patrones de diseño y necesitaremos trabajar con esos otros patrones de diseño cuando hagamos aplicaciones que acceden, por ejemplo, a la web. Y la gran ventaja de este patrón de diseño es que como los objetos diferentes que puedan pertenecer a una clase se crean por clonación, siempre es más óptimo, consume menos recursos, es más rápido el clonar varios objetos que no crear objetos nuevos cada vez que lo necesites. Spring, a pesar de que utiliza singleton por defecto, puede utilizar el patrón Prototype si lo necesitas en un momento en concreto. Si tuviéramos que representar gráficamente, para entenderlo un poco mejor, qué es lo que ocurre en bambalinas, qué es lo que ocurre detrás cuando nosotros le pedimos beans a Spring bajo el patrón singleton, que es el que utiliza por defecto, pues lo que ocurriría es lo que veis en pantalla. Es decir, nosotros le pedimos dos beans a Spring de tipo secretario empleado, con el método getBean. Recordáis, ¿no? Esto es código que ya hemos hecho. A un bean lo llamamos María y a otro bean lo llamamos Pedro. Bueno, pues estos dos beans, al trabajar bajo el patrón singleton, apuntan al mismo objeto, un objeto de tipo secretario empleado. Y ahora después veremos cómo efectivamente esto es así. La situación cambia si en vez de utilizar el patrón singleton, utilizamos el patrón Prototype. Cada vez que nosotros le pedimos a Spring un bean bajo este patrón de diseño, Prototype, pues cada uno de esos beans apunta a un objeto diferente de tipo secretario empleado. Son estos objetos los que se van clonando. A veces necesitarás trabajar con singleton, será más óptimo, y otras veces necesitarás trabajar con Prototype. Vamos a ver cómo funciona esto con un sencillo ejemplo. Un breve inciso antes de ponernos con singleton y Prototype. Me es imposible leer los comentarios que recibo en los cursos, porque cada vez tengo más visitas en el canal, afortunadamente, y eso genera cada vez más comentarios y preguntas por vuestra parte, cosas que no entendéis, es normal. Si lo entendierais todo a la primera en este tipo de cursos, seríais unos portentos. Y yo también, a la hora de explicarlo. Y no lo somos ni vosotros ni yo. Así que es normal que haya cosas que no entendáis. Ahí es donde quizás deberíais de trabajar buscando, googleando, en otras páginas web, en otros tutoriales, cosas que no entendéis conmigo, pues entenderlas desde otro sitio. Digo esto porque, como decía, me resulta imposible responder a todos los comentarios. Son 50.000 visitas diarias las que recibe el canal. Imaginaos las de preguntas que me hacéis. Pero, leyendo así en diagonal los comentarios, que es como leo últimamente, porque no me es posible hacerlo de otra forma, me pareció ver una duda de una persona que estaba viendo estos tutoriales de Spring, en el que me decía que no entendía la ventaja de Spring, en uno de los casos que explicamos anteriormente, cuando estoy recurriendo a la clase secretario empleado y a la clase director empleado, en vez de recurrir directamente a la clase empleado, como lo hicimos hace unos cuantos vídeos. Me decía, pues no sé la ventaja que tiene Spring, si ahora tienes que recurrir a la clase en concreto, para que el programa funcione. Bueno, pues no me queda más remedio tal y como lo hice, porque la clase secretario empleado tiene una serie de métodos comunes con el director y con el jefe, y esos métodos comunes son los que nos proporcionaba la interfaz empleados. GetTareas y GetInforme son métodos comunes para los tres tipos de trabajadores que hemos confeccionado. Si voy a utilizar solo GetTareas y GetInforme, pues evidentemente, con utilizar la clase empleados o la interfaz empleado, objetos de tipo empleado, pues sería suficiente. Pero luego es que cada una de estas clases tiene sus propios métodos. Entonces, no puedo utilizar un objeto de tipo empleado para acceder a los métodos propios de la clase secretario empleado o para acceder a los métodos propios de la clase director empleado o jefe empleado. Con el objetivo de explicar los conceptos, pues a veces, sobre todo en el comienzo de los cursos, hago cosas que no son del todo óptimas, simplemente con propósito didáctico, con el propósito de que se entienda un concepto. Si en una aplicación tú necesitas que todas tus clases utilicen, por ejemplo, el método SetEmail o el método GetNombreEmpresa, quizás sería buena idea, en vez de introducirlo en la clase secretario empleado, introducirlos en la interfaz, y de esa forma podrás seguir utilizando un objeto de tipo empleado para poder acceder a todos los métodos. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos con el ejemplo para ver cómo trabaja el patrón Singleton y cómo trabaja el patrón Prototype. Y vamos a hacer una cosa. Como bien sabéis, tenemos un archivo de configuración XML. Bueno, pues, para no modificar y estropear quizás este archivo que ya tenemos, vamos a hacer una copia y vamos a trabajar para esta demostración de Singleton y Prototype con la copia. Así que botón derecho sobre el archivo XML, le damos a copiar, botón derecho sobre la carpeta Source de nuestro proyecto y aquí le damos a pegar. Y ahora lo único que vamos a hacer va a ser cambiar el nombre del archivo de este XML. En vez de Application Context, pues Application Context 2. Le damos a OK y con eso, como podéis ver, ya tenemos una copia idéntica. Abrimos esta copia y aquí vamos a limpiar un poco todo este código que hemos ido creando desde que comencé el curso para las diferentes demostraciones. Por cierto, tampoco os preocupéis si ahora parece un poco manemagrum de código porque cada cierto tiempo lo que haré será crear una aplicación desde cero con todo, una aplicación que tenga sentido, no solamente con propósitos didácticos, sino una aplicación funcional con todo lo que hemos ido viendo hasta el momento. para que alguien que pueda tener un poco de confusión por quitar, copiar código, pues le quede claro. En esta copia que hemos hecho del archivo XML, en primer lugar vamos a prescindir del archivo de propiedades externo. Así que vamos a quitar la etiqueta que construimos en el vídeo anterior, la del Placeholder. Esa la quitamos. Y así ya, en este ejemplo sencillo, no tenemos que utilizar el archivo externo. Vamos a borrar también el BIN que nos proporcionaba objetos de tipo director empleado y nos vamos a centrar solamente en los BINs de secretario empleado. Y en este BIN de secretario empleado, pues no lo necesito ahora, vamos a prescindir también de las Properties Names. Es decir, todas las Properties estas las vamos a eliminar. O a lo mejor no todas. Vamos a quedarnos con la de informe nuevo, por si acaso lo utilizamos. Aunque no creo, pero bueno, por si acaso. Y nos quedamos con el BIN de esta forma. Únicamente con un Property, la que hace referencia a los informes. Y ahora vamos a crear una clase principal más, además de la que ya tenemos de uso empleados, únicamente con el propósito de ver cómo trabaja Singleton y Prototype. Guardamos cambios en el XML y vamos a crear una nueva clase. Botón derecho, sobre el paquete, new class. ¿Cómo voy a llamar a esta clase? Pues por ejemplo, uso demo Singleton Prototype. Un nombre un poco largo, pero cuanto más descriptivo mejor. Y ahora vamos a activar el check del método main. Y una vez que tenemos aquí esta clase principal, ¿qué va a ser lo primero? Cargar el XML de configuración. Para no tener que escribir todo el código nuevamente, voy a abrir la clase uso empleados y el código que ya tenemos para cargar el XML, lo copio y lo pego. Quizás vendría bien poner aquí un comentario de carga de XML de configuración o algo así. También podría ser buena práctica que intentárais crearlo vosotros de forma manual. Pero ojo, porque como es una copia y no vamos a utilizar el XML que hemos utilizado hasta ahora, hay que cambiarle el nombre. El nuevo se llamaba ApplicationContextDocs. Entonces, en este código que acabamos de copiar, le agregamos el 2 y con eso ya estamos utilizando el nuevo. Eso, por un lado. La clase uso empleados, bueno, la iba a cerrar, pero la voy a dejar abierta porque seguramente copie más código de ahí. Esto sería lo primero. Lo segundo, bueno, pues lo segundo es hacer una petición. Vamos a ponerlo aquí como comentario. Petición de beans al contenedor. Spring. Bueno, pues vamos a pedir dos beans de tipo secretario empleado. Así que para no tener que escribir, voy nuevamente a uso empleados. Y como aquí tenía yo estos códigos comentados, en los que pido, pues beans, copio, pego. Ya tengo aquí el primero. Y ahora, pues como necesito dos, copio este, que acabo, bueno, podía haber pegado directamente, ¿no? Y lo único que hago es cambiar el nombre del bean. Uno se va a llamar María y el otro se va a llamar Pedro. Espero que estéis viendo lo que hemos hecho hasta ahora. Cargamos el XML y después le pedimos dos beans al contenedor de tipo secretario empleado, que es el que tenemos en el nuevo contenedor. Ahora sí, para no confundiros, cierro la clase uso empleados que he utilizado para copiar esto. Bien, como por defecto Spring trabaja bajo el patrón Singleton, eso quiere decir que estos dos beans que le acabamos de pedir apuntan al mismo objeto, tal y como hemos visto hace un instante en ese esquema gráfico que os he puesto. Y para comprobar que esto es cierto, podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Podemos decirle que nos imprima el bean María, con lo cual en la consola saldrá la dirección de memoria del objeto y aquí también le decimos que nos imprima el bean Pedro. Como los dos apuntan al mismo objeto, debería de dar la misma dirección de memoria al imprimir uno y al imprimir el otro. Si guardamos cambios y ejecutamos esta clase principal, vemos como en consola efectivamente los dos objetos apuntan a la misma dirección de la memoria. Esto es porque estamos trabajando bajo el patrón Singleton. Incluso si lo queréis ver un poco más claro, podemos hacer lo siguiente. Podemos decirle, mira a ver si María es igual a Pedro, y en el caso de que esto sea verdad, pues imprime. Apuntan al mismo objeto y en caso contrario, pues por ejemplo, que imprimar en consola no se trata del mismo objeto. O lo que queráis poner, ¿no? Esto simplemente es para que lo veáis. Si guardo cambios, pues debería de entrar en el if porque esto se cumple. Porque María y Pedro son lo mismo, apuntan al mismo objeto. Y aquí, claro, que para saber de qué estoy hablando de apuntar al mismo objeto, etcétera, deberíais de haber hecho mi curso de Java, donde explico esto detenidamente. Y aquí que imprimen, apunta al mismo objeto. Bueno, pues si le doy al play, vemos como me dice que efectivamente apuntan al mismo objeto, María y Pedro, y la misma dirección de la memoria. Bien, pero ¿qué ocurre si trabajamos con el patrón prototype? Sin modificar en absoluto este código, al trabajar con prototype, María y Pedro apuntan a objetos diferentes. Con lo cual, la dirección de memoria será diferente y además debería de entrar el flujo de ejecución del programa en el else, diciendo que no se trata del mismo objeto. ¿Y cómo hacemos que Spring trabaje bajo el patrón prototype a la hora de proporcionarnos bins? Bueno, pues nos vamos al archivo de configuración y eso lo hacemos desde la etiqueta bin de apertura. En la etiqueta bin de apertura, tenemos que agregar un atributo que es el scope o alcance que tiene ese bin. Y aquí mirad, si nosotros, entre comillas, escribimos singleton, es como si no escribieramos nada, porque por defecto, Spring asume este scope para los bins, este alcance. Si yo guardo cambios ahora mismo y vuelvo a ejecutar el programa, el resultado es exactamente el mismo. Pero, si aquí en el scope, en vez de decirle singleton, que es lo que hace por defecto, le digo prototype, pues ahora estoy cambiando por completo lo que hace Spring por detrás a la hora de proporcionarnos los bins. Ahora, cada vez que nosotros le pidamos un bin, va a apuntar a un objeto diferente. Si yo ahora voy a la clase principal y ejecuto el programa, mirad como la dirección de la memoria es completamente diferente y además entra en el else porque no se cumple la condición del bin. No se trata del mismo objeto, no apuntan al mismo objeto y así nos lo dice el código. Para terminar, simplemente una prueba más. En vez de dos copias, vamos a hacer aquí 3, 4 y 5. Vamos a comentar el if, simplemente lo comentamos y ahora vamos a cambiar aquí los nombres que les hemos dado a los bins. Vamos a decir, por ejemplo, que este es Manolo, vamos a decir que este es Juan y vamos a decir que este es Ana. Y aquí, pues vamos a decirle simplemente System of Print, 2, 3, 4 y 5. María, Pedro, Manolo, Juan y Ana. Estamos utilizando prototype, así que cada uno de estos 5 bins apuntan a un objeto diferente. Nos va a imprimir en consola la dirección en memoria de los 5 y será una dirección diferente. Si yo imprimo o si, mejor dicho, si ejecuto, vemos como las direcciones de memoria son diferentes porque se trata de objetos diferentes. Al ser diferentes están en un lugar de la memoria diferente. Ahora bien, si nosotros volvemos a cambiar el scope y lo quitamos o ponemos Singleton, guardamos cambios, volvemos a ejecutar exactamente la misma aplicación, fijaos como todos apuntan exactamente a la misma dirección de la memoria. Bueno, pues esto es Singleton, esto es Prototype, ese es el scope de los bins. Puede tener un scope, un alcance Singleton, Prototype y otros, pero vamos a quedarnos con estos de momento. Y la verdadera utilidad de que trabaje de una forma u otra la iremos viendo a lo largo del curso. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.